bueno gamers en este video les van a hablar sobre lo que acontece del parche pero no como notas del parche sino como sacarle provecho, sacarle el mayor provecho a lo que nos pusieron ese parche e inclusive las cosas que ni siquiera estaban anunciadas en las notas del parche ya que si, hubieron dos cosas bastante geniales y que nos llegaron de sorpresa, una agradable sorpresa que son estos dos calendarios, tanto el de gremio como el de recompensas por ser un jugador veterano al parecer o algo así, bueno, no importa, la cuestión es que nos están dando unos calendarios con recompensas increíbles ni parecido a este de té azules que es una basura, no, en este al menos nos dan té amarillo, no es broma nos dan unos buffs, estos buffs que ahorita les hablo de ellos, que están super interesantes vamos a revisar los dos calendarios a ver que nos traen para ir complementando todas estas cositas y sacarles el mayor provecho estos buffs son bastante importantes, ya algunos que me han seguido desde NA saben de que van pero nunca les explique como había que utilizarlos, aquí les voy a explicar para sacarles el 300-400% el mayor provecho a estos buffs, todo aquel que no se informe y les llegue el día que toman estos buffs pues los van a utilizar y los van a desaprovechar de una manera increíble sé que no les van a sacar pero ni el 50% de la ganancia que les podrían sacar pero bueno, allá ellos, para eso estamos algunos youtubers que les explicamos todo esto y queden todos bastante enterados ok, entonces vamos a revisar que tiene calendario, obviamente omitimos lo que son las blackstone que ya todo el mundo las conoce, los ters, al menos ahora son amarillos como ya dije elixirs, unos de experiencia de live y otros de experiencia de combate, nada del otro mundo tenemos unas regalías aquí interesantes, esto es 500 mil de oro, simplemente lo vendes en cualquier NPC ya todo el mundo lo conoce, esto es exactamente lo mismo, lo vendes, te dan un millón esa es la única diferencia tenemos este pergamino, la cual nos da experiencia de skill points que son estos, para pagar habilidades si pero, le hacen esa característica dice ligado en adquisición, o sea cuando lo adquieres, se liga a quien se liga? al personaje, no a la familia por tanto no lo puedes meter en el storage ten cuidado con eso, ya que el día que vayan a dar esa recompensa, a la hora del reset es mejor estar con el personaje con el que quieres que te quede este pergamino o esos tres pergaminos mejor dicho ya que si no, te va a quedar un personaje secundario y no es la idea, recuerden que las recompensas se piden automáticamente no queremos que ocurran chascos como esos así que mejor estén atentos cada día, cuando usted a la hora del reset revisan cual es el calendario y, ok, este es el objeto que se liga entonces me paso de personaje al que quiero que me quede con ese objeto ahorita le explico de otro objeto que va a pasar exactamente lo mismo pero paso a paso tenemos una flauta de 7 días, ya todo el mundo lo conoce nada del otro mundo tenemos un cupón, un tiquete, como quieran llamarlo el cual se cambia por un traje de silver en Belia en ese NPC que dice ahí en amarillito y listo, nunca había visto un cupón de esos pero está interesante, no es la gran cosa pero sí está interesante también tenemos que nos van a regalar mejor dicho, mil loyalties ok, en NA estaría muy feliz pero aquí en Sudamérica ya me están sobrando no hay nada que comprar esperemos que en algún momento pongan el peso y los Artisan Memory ya tendremos en que gastarnos estos mil loyalties porque de momento no hay nada también nos viene una cajita Jared esto nos trae una joyería muy básica super básica que actualmente no sirve de mucho ya que todos ya tenemos una mejor joyería los que están iniciando para cuando lleguen a este día pues nada, ya tendrán joyería mejor en este servidor se avanza muy rápido entonces para qué nos serviría esta joyería muy útil para personajes secundarios equipen los personajes secundarios que ustedes van a mandar a los bosses de mundo con joyería Jared así les sale muy barato no van a tener mucho daño pero tampoco es como que necesiten una bestialidad de daño para mandar un personaje secundario a los bosses ya que recuerden que los bosses no se les va con un personaje principal porque te puede romper los cristales ok, ahora venimos a lo bueno estos buffs tenemos la bendición de Camasil que es buenísima y la tienden a confundir muchísimo mucha gente dice ok, vamos a leer que dice beneficios por 7 días ok, dura 7 días aquí lo que no nos dice es que es un buff para la cuenta es un buff especial los buffs especiales van aquí arriba recuerden como el value pack el paquete de valor va aquí arriba exactamente igual y es para toda la cuenta ok, los efectos dice recuperación de energía más 2 o sea, cada vez que recuperamos energía recuperamos la normal y otros 2 adicionales igualmente si nos vamos a cruzar a una cama que recuperamos energía más rápido o más energía no importa como quieran verlo vamos recuperando 2 adicionales también entonces es buenísimo para eso para recuperar energía esto es la parte que confunde a la gente porque no entienden el concepto de que en Black Desert la probabilidad se tiende a trastornar dependiendo de la función que le quieras dar ok probabilidad de obtener ítems más 20% entonces todo el mundo dice genial con eso saco un Ogre Ring y una mierda no vas a sacar un Ogre Ring porque un Ogre Ring sale como a 0.01% por decir algo no sé si es 0.5 pero digamos que 0.01 entonces ¿cuánto es el 20% de 0.1% por decir algo? ¿cuánto es el 20% de 0.1% 0.01% adicional pues con eso no vas a hacer nada absolutamente nada eso no sirve para ir a Grinder no sirve para ir a matar bichos no sirve para ir a sacar joyería no sirve para ir a sacar basura no sirve para eso entonces ¿para qué sirve? eso sirve para ir a hacer Gathering y tratar de sacar piedras la mayor cantidad de piedras posibles de las nuevas que pusieron en este parche las Heart y las Chart vamos a mostrarlas por acá para los que no se enteran de nada aquí tenemos esta es que se llama Duro y se llama Puntiagudo y una mierda Heart y Chart listo ahí está ya quedó ok entonces las Heart y las Chart son piedras súper importantes que actualmente debería estar vendiendo porque las están vendiendo baratísimas y estas piedras valen 3 millones 3 millones y medio así que no se les ocurra venderlas si salen guardenlas no hagan estúpido ya aquí vean hay 49 idiotas y otros 42 por acá no, no vendan simplemente guarden todas las que puedan inclusive si tienen 1000 no importa sigan guardando las van a necesitar luego para hacer fallos entonces ese buff se utiliza para sacar de esto haciendo Gathering y recolección ok pero no se utiliza en cualquier momento esa no es la idea ni siquiera en un momento exacto sin estar equipado no se necesita usar la inteligencia ok eso lo vamos a utilizar en un momento preciso lo vamos a utilizar cuando hay un evento que aumente la probabilidad de conseguir la Heart y la Shard por tanto tenemos más probabilidad por el evento y más probabilidad por esta bendición ok por este buff tenemos una probabilidad aumentada ya tenemos mucha probabilidad pero no solo eso también nos vamos a equipar más adelante nos vamos a equipar con herramientas pero no herramientas normales las mejores herramientas que tenemos actualmente serían las herramientas amarillas de suerte vamos a poner por aquí arriba ok tenemos las azules de suerte pongamos dos por precio ok estas ejemplo estas son las mejores citas que hay pero hay unas que las superan cuesta mucho conseguirlas porque son de evento que se llaman las mágicas cuando salgan tenemos que comprar la mayor cantidad que podamos en el market tenerlas guardadas para cuando haya un evento de piedras o un evento de esos otros que les voy a decir a continuación hay eventos especiales muy raramente en los cuales nos van a dar ítems de oro unos ítems de oro que se venden por 5 millones cada uno es igual que caigan hard o sharp entonces eso a veces se une con lo de la hard y la sharp y ítems de oro de evento o sea tenemos probabilidades de ir a hacer gathering y hacer unos millonarios literalmente hay gente que para de grindear en esos eventos y se van solo a sacar cosas de gathering cualquier cosa no importa lo que sea siempre y cuando sea con una herramienta mágica que actualmente no tenemos aquí en suramérica por eso lo ideal es guardar ese buff guardarlo por un cierto tiempo no importa no se te va a vencer no se te va a desaparecer a menos que lo actives entonces déjalo guardado pero como ustedes pueden ver dice ligado en adquisición personaje entonces este día el día que vayan a dar esto a la hora del reset ya ustedes deben usar como un personaje secundario un personaje en el cual ustedes no vayan a usar el inventario ya que se les va a bloquear ese espacio se les va a meter ese ítem en un espacio y se les va a quedar y ustedes no lo van a utilizar hasta más adelante cuando haya un evento de esos especiales y cuando se dicen a las herramientas mágicas con eso con esas dos cosas ya tendríamos tantas probabilidades de sacar piedras o tantas probabilidades de sacar ítem de oro que le estaríamos sacando un 400% a este buff lo estaríamos exprimiendo al máximo nos haríamos millonarios solo sacando ítems que más le agregamos a esto le podemos agregar un buff que nos da más uno de energía también que es un buff del GM que más adelante nos van a dar entonces tenemos aún más energía también tendríamos botellitas de energía como esta que nos ayudaría en ese evento entonces nos acelerarían todavía más todas esas cosas hay que unirlas al máximo entonces déjenlo guardado y cuando haya un evento de esos obviamente yo soy el primero en anunciarlo y les digo ya pueden utilizar eso saquemos el máximo provecho de esto entonces ahí es donde se utiliza por tanto cuando sea este día ustedes tienen que estar pendientes ir a un personaje secundario un personaje obviamente que no vayan a borrar para que eso se les guarde en el inventario del personaje secundario y se les quede ahí ahí lo dejan guardado por siempre esto no lo pueden meter en el storage se les queda ahí el día que haya ese evento se van al personaje secundario lo activan y se lo va a activar para toda la cuenta para todos los personajes esos más 2 de energía inclusive los personajes que están desconectados que en este momento yo estoy jugando con ese personaje pero este también estaría ganando más 2 de energía este también y este también todos los demás personajes también estarían ganando más 2 de energía cada vez que regeneren uno entonces es buenísimo ahora vamos al segundo buff que nos van a regalar sería este este buff también es excelente pero hay que usarlo con mucho cerebro este igual dura 7 días funciona un poco diferente es un ítem que te queda el inventario no está ligado lo puedes guardar dentro del storage yo en NA algunos se han fijado que yo tengo como 5 o 4 o algo así guardados en un storage y ahí se quedaron ahí se quedaron porque yo estaba esperando un personaje el cual nunca salió pero bueno esto lo utilizamos en un cierto momento ¿en qué momento lo vamos a utilizar? conocemos como level 59 level 60 que ya es donde la curva de experiencia se vuelve bastante difícil recuerden que lo ideal de Black Desert es llegar al level 62 por tanto esa es la meta de todos es donde están desbloqueadas la mayoría de las habilidades activas y eso es lo que todos queremos lograr entonces estos libros son los que nos van a permitir llegar a ese nivel hay que sacarles el mayor provecho ¿qué hace este libro? nos da 50% de experiencia ¿cómo funciona? este libro dura 7 días en tu inventario lo activas tiene un cooldown de una hora pero tiene una duración de un buff o sea te da un buff que dura 24 horas por tanto inclusive si estás usando dos personajes tú agarras te metes en un personaje lo activas metes el libro durante las horas te vas a otro personaje una hora después ya cuando se le acabó el cooldown lo activas y ya tienes otras 24 horas en el otro personaje y ahí lo vas tornando ya es un libro buenísimo dura 7 días al séptimo día de haberlo activado se desaparece y ya pues nada que hacer hay gente que lo activa al último segundo de cuando se va a desaparecer va y le quedan 24 horas por fuera los 7 días entonces lo aprovecharon al máximo así es como se aprovecha 50% de experiencia adicional como les digo es una rampa que vamos a utilizar para llegar a niveles altos a nivel 60 a nivel 61 es lo ideal llegar a esos niveles con este libro es en una semana en la cual tú tengas vacaciones o tengas una nevera llena de Max Energy o cualquier otra bebida energizante la cual te den ganas de jugar 24 horas al día 7 días a la semana y le veas es como si tu vida dependiera de ello ok entonces esa es la idea pero no solo así no solo es eso el hecho es esperar el momento exacto donde tiren un evento de experiencia adicional hay momentos donde van a tirar eventos de ejemplo de 15 días 7 días o 4 días de 50% de experiencia adicional y que te digo 20% de experiencia de skill points en ese momento y está el nivel 59 el nivel 60 el nivel 61 no importa cual nivel estés por ahí 59 para arriba es donde tienes que prepararte ponerte este libro también puedes ponerte el buff del GM que más adelante tal vez nos den algunos y hay que guardarlos que te da otros 20 personas de experiencia ponerse las cervezas que hay que guardarlas también para ese momento que nos van a dar más adelante que dan 20% de experiencia de skill points algunos tomitos de estos pero de experiencia que nos van a dar más adelante también y al final vas leviando como al 300% de experiencia vas a leviar a esos niveles como si estuvieras a nivel 56 nada más que métele ganitas esos 7 días tienes que jugar como si tu vida dependiera de ello que estás en una guild que te obliga a hacer misiones o que no es tan liberal o que no sé le dices al GM GM esta semana me voy a dedicar a leviar dame de alta por esta semana así de simple no voy a ir a misiones no voy a hacer gathering no voy a hacer nada simplemente voy a leviar hasta que se me acabe el teclado y el mouse así de simple así se saca el 300 400% exprimirlo al máximo este buff son dos buffs excelentes pero tienen que saberlos exprimir bueno tenemos otro calendario el cual me sorprendió muchísimo porque un paquete de valor otro paquete de valor y otro paquete de valor ok yo wow 21 días de paquete de valor excelente y veo la última caja la cual trae un paquete de valor un libro de los que ya le enseñé una bendición de camasilva ya les enseñé 100g en oro blackstone de arma y armadura ok eso no está importante pero otro paquete de valor en serio otro libro y otra bendición de camasilva ok significa que con este paquete de valor ya tendríamos los 28 días de paquete de valor genial estos 28 días también podemos unirlos recuerden que el paquete de valor también nos da experiencia de combate de habilidad de todo experiencia de todo más 30% por tanto los podemos unir a los libros o cosillas así y nos viene perfecto entonces hay que aprovecharlos también con buff y buff buff de camasilva nos va a permitir hacer gathering más rápido si tenemos esto que nos da experiencia de vida pues vamos a subiendo el gathering mucho más rápido nos podemos poner un traje silver cual nos da mucha más experiencia y vamos subiendo el gathering rapidísimo en una semana perfecto ok tenemos entonces 4 value de packs de 7 días está buenísimo esa parte ya tenemos una bendición de canasilva y un libro por este lado tenemos otro por acá y otro por acá verdad entonces ya serían 2 y 2 y otros que no están por acá serían 3 y 3 tenemos 3 bendiciones de canasilva y 3 libros por dios eso es muchísimo yo tengo muchos en NA pero es porque había 3 servers 3 servidores con sus respectivos canales sus diferentes canales verdad y luego los fusionaron como yo tenía personajes y ítems de evento desbloqueados en los 3 servidores pues cuando se unió el servidor cuando se unieron los servidores en solo uno todos los ítems se unieron por tanto yo quedé con muchísimos pero queden tantos en un solo evento o en dos calendarios mejor dicho es algo increíble aprovechenlo al máximo ya les dije como deben de aprovechar esos dos en buff verdad para sacarles así el mayor provecho ok también tenemos cosas que podemos combinar como ese traje que ya muchos debieron haber gozado porque el video va un poquito tarde verdad pero los que no lo usaron lo guardaron porque no bueno no importa ahí lo guardo para después ok tomaron una decisión correcta esto les va a servir para cuando salga un personaje que ustedes quieran jugar ejemplo que estén esperando el musa ok que es el blader le usan ese traje el traje da experiencia adicional utilizan la merpalette la cual les va a permitir cambiar el traje del color como ustedes quieran y les va a quedar genial luego utilizan el traje del caballo que con la merpalette también pueden cambiar el color que ustedes quieran y les va a quedar estupendo también pueden utilizar el traje de pesca que es un traje de pescito el cual con la merpalette también puede cambiar el color simple por aquí que más nos dan un traje de equitación la verdad es que creo que es para subir desperdió esos caballos nunca he visto uno la verdad nunca me arreglaron uno entonces no estoy muy enterado de que va pero ahí lo tienen también ahora por este lado tenemos estos expansiones de inventario son cuatro espacios que en dos paquetitos de dos cada uno verdad ligado a la familia dice ok cuando dice ligado a la familia podemos meterlo en el storage por tanto lo agarran y lo guardan allá en Olvia o en cualquier storage lo guardan igual que los libros que van a guardarlos guardan eso guardan eso para más adelante guardan esto guardan estas cositas ok todas estas cositas las guardan para un momento exacto cuando cuando salga el personaje que ustedes digan ok con este personaje me voy a quedar entonces desbloquean de una vez cuatro espacios de inventario no suena mucho pero más adelante nos van regalando más al final vas a ir desbloqueando bastantes espacios de inventario que te van a ayudar con tu personaje principal ese personaje que vas a utilizar de ahora y para siempre entonces piensenlo usenlo con el cerebro verdad no lo desperdicien hay mucha gente que se que lo va a utilizar como cualquier personaje ahí y luego van a caber de personaje y es como un desperdicio completo así de simple tenemos por acá más joyería Jared verdad que cada una de las cajitas incluye un lingote y unas piedras Blackstone listo pero estas cajitas ya saben traen la joyería que les va a servir para sus personajes secundarios así que utilizan de esa forma no hay nada más que hacer nos regalaron un cristal que está bastante malo la verdad pero nada nada que decir aquí nos regalaron unos 3 milloncitos que no nos viene nada mal un barco para los que no tienen barco que está genial y ya muchachos con eso concluimos y como pueden ver son recompensas bastante geniales ya les dije como sacar el mayor provecho y vayan con todo simplemente guarden las cosas sean inteligentes métanse con el personaje antes de la hora del reset con el que quieren que le quede el camasilve con el que quieren que le queden estos supongo que con el principal verdad para sacar los más skill points y ahí va ok ahora vamos a la parte de hard y sharp verdad insisto los monstruos graves para que no se pierdan por favor muchachos vaya aprendiendo ese nombre porque yo no voy a usar duro y puntiagudo y una mierda no hard y sharp ok entonces esas piedras son importantísimas hay que sacar mayor provecho de ellas sacar la mayor cantidad que podamos especialmente los que hacemos live ok yo estuve haciendo pruebas como ya dije no hay que venderlas verdad hay que sacar la mayor cantidad posible estoy haciendo pruebas en gathering y en farming como pueden ver ya volví a poner granjas puse unas cuantas granjitas con unas cuantas plantitas la verdad tenía como 8 y ya me salieron dos piedras de las granjas he hecho gathering en cantidades increíbles pero en cantidades increíbles y no me ha salido ni una ni una por tanto en mi experiencia no es que lo estoy asegurando simplemente lo estoy diciendo en mi experiencia hay más posibilidades en este parche de conseguirlas por granjas que por recolección así que tenganlo en mente si quieren lo intentan a los amigos compañeros de la guild les he preguntado y me dijeron que también les sale más de las granjas por tanto creo que no son solo ideas mías sino es algo que está hecho en este parche así entonces si no tienes granjitas ponte un par ya saben que hay diferentes tamaños dependiendo de la construcción que te esté sobrando y puedes acomodarte ajustarte ahí con algunas plantitas si tratan de poner plantitas que gasten solo un espacio para que tengan la mayor cantidad ya que las piedras salen cuando ustedes limpian las granjas no cuando recolectan el fruto ni cuando recolectan la semilla solo cuando la limpian entonces estarla limpiando deja un personaje o dos secundarios ahí por ahí y van limpiando las granjas y les van a salir piedras sacan el provecho a eso traten de conseguir la mayor cantidad posible recuerden que cuando vayan a hacer lo que es gathering conseguir las herramientas de suerte que son las mejores herramientas las cuales les van a ayudar muchísimo hay gente que las vende por acá no sé por qué las venderán pero la idea no es venderlas por ejemplo ahí apareció un cuchillo cuchillo de suerte si se van a dedicar solo a sacar piedras entonces no importa qué herramienta utilicen o qué herramienta consigan o crafteen como quieran pero ir sacando rápido ir sacando rápido fácilmente igual si lo hacen sin herramientas les sale pero esas herramientas de suerte obviamente les aumentan las probabilidades recuerden usar un lavaleno si usar un elixir de trabajador eso les aumenta el gathering para que vaya lo más rápido posible recuerden que para que hay un plantillo de papas en el cual para hacer gathering está genial simplemente se dan con una oe una asada y se empiezan a sacar papas rápido sin moverse mucho entonces no pierden mucho el tiempo gastan la energía los altres rápidamente y ya pueden seguir haciendo con su personaje principal lo que estuvieran haciendo principalmente por decirlo de alguna forma y ya muchachos eso es lo que hay que sacarle a este parche esperemos que en el próximo parche por favor nos metan personajes y nada muchachos espero que les saquen mayor provecho hayan entendido todo si tienen alguna duda de los buff o cualquier otra cosa que se me haya olvidado porque siempre se me escapan algunos videos por favor déjenmelo acá en los comentarios y se los responderé con mucho gusto y nada nos vemos en el siguiente video bye bye chau